¿Cómo está mi compa el Fede? ¿Qué rollo? Saludos a la cámara No mames güey, está el sol, no veo ni merda ¿Cómo andamios? Ay güey, a toda A toda isisimo Nada más que ahorita nos falta El Ángel, el Julián Pero pues a ver Qué rollo se arma otro día Ahorita, ahorita somos Nomás tú y yo Ahorita Nos vamos a divertir, nomás yo y él Vamos a tocar Y a ver qué rollo que se hace, a ver si necesitamos Una rola por ahí para el video Vamos a tocarles Un pedazo de una rola y pues ojale Les guste gente Dios mío Y nada, el mamalón El mamalón Quien no quisiera Tener un Zuru tuneado Con roleta del comando Corrido desalterado 2012 Para reventarle las botinas en el centro En el centro Lo ha pasado Con el volumen así muy bien Para reventarle las botinas Imagínate, imagínate a Julián Con un Zuru güey Con un Zuru Que se levante las puertas Para arriba Y con roletas del comando Nada más de imaginarme a Julián Neta, no sé qué me va Un día lo veremos Sí En su Zuru tuneado Ahorita nos vemos En el estudio Llegamos gente Al estudio Aquí ya estamos Echando varias rolas ¿Qué rollo? Tócame Tócame el gross Vaya, no mames Vaya, vaya Gente Ahí te ves Seguimos con el vlog Ahorita vamos a A comprar cosas A ver qué para comer Va ¿Qué dices amigo? Nada, ya me quiero ir ¿Dónde? A mi casa Ajá Probablemente Probablemente Puro pedo, no hagan eso El de copiar por ahí Pues ahorita Nos vemos afuera gente Aaaaa Pues vamos a comprar de Chucherías gente Aquí Para el que Quiera saberlo Somos los que venemos del cerco De tanta guerra Por acá Las calles de Monclova Parecen infierno Sí Acá no se crean gente Andamos modo creativo Andamos modo creativo Y ahí nos vemos Ah no me veo Ahí nos vemos bonitos Todo bonito el fer ¿Va que sí? Obvio Te ves bien bonito compa ¿Un día de diciembre? ¿Un día de diciembre? ¿Qué te parece un día de diciembre? ¿Cuál es tu idea? Mi idea es juntarnos Contarnos 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 Bueno pues ya es diciembre Sí Entonces la idea es contarnos ¿Se ve? Sí abuelo Y luego O sea pasar por todo el centro de Monclova Con un bocinón Con villancicos Estoy con tu idea Estoy con tu idea Sí 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 A ver está bien mamalona hacer eso Güey Si hay un pinche contenido Bien mamalona Jajaja Este es el Audi Este es el Este es el Lamborghini El camión del río Que bonito se ve ¿no? A ver una toma épica aquí Yo y mamona Que bonito Aquí ten Jajaja Pina ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Con el búho de Tijuana Con el búho de la tía Hasta San Diego Se mira bananete A novenela 5 mil likes Y nos metemos a Electra Electra Arriba 24 horas en Electra ¿Quieres que te regale una Tejana? Sí Me voy a estar enamorado de estas Tejanas Todo se puede en la vida Pues ya llegamos gente Ya Aquí estamos Ya nos preparamos Y todo porque Pues ya nos vamos Pero por mientras Vamos a comernos algo rico 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 Que rico A la bestia Oye ¿Qué va? Dame Oye Dame 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 chit ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué lo piensas? Si no Si no te estoy pidiendo matrimonio Oye ¿Tú amas los urus weá? Oyo Oyo De que, de que mi idea de andar por todo el centro con violencia y costalidad Ya, ya lo dijimos Sí, pero hay que hacerlo en realidad, ¿cuándo? El sábado, el sábado, el sábado El sábado, el sábado El sábado, el sábado, el sábado Para que vean el otro video Sí, el sábado, el sábado Vamos a hacer otro video que es andando en la calle como pendejos, como siempre De esto se trata, ¿verdad? Para entirnos nosotros Pero, pero pues Sacate, ma Sacate Que ya ando organizando el rollo, falta más Otro tema También los En el otro, pues, no De los próximos otros videos que estaré subiendo Como en unos cinco más Voy a decirle a la verdadera historia La gran historia Como conocí a mi amigo ¿Qué bonito? Qué bonito Simón, Simón El blanco El blanco Es una historia, pues Un poquito Un poquito rarita Y todo lo que llevábamos O sea, no solo va a ser la historia De cómo lo conocí O sea, todas las experiencias chidas Que he tenido con él O sea Porque si estuvieran en este cuerpo Y vivieran esas experiencias Muy buenas experiencias Muy chido, muy chido y todo No, en un año En un año Hicimos Hicimos Pues, ¿sabes cuántas historias? Historias Anécdotas Anécdotas chidas Fuimos Bueno En su casa Hacían las fiestas O sea, lo que se refiere es que Estuvimos Este año Lleno de muchas experiencias Pero de Pasados en la música Y todo ese rollo Y andar tocando Pero también Hubo otras cosas Más O sea, fuera de la música Otras experiencias más chidas De andar Y Andar el rollo Cosas así De hecho De hecho O sea Íbamos a Él iba a A ver si no había No, no, no No lo digo porque Ya lo estamos contando Spoiler, spoiler Spoiler, spoiler Bueno Ahí esperen El otro video Para que lo vean Y Neta, está Super Perro Va a estar Super Perro La historia Que voy a subir Con La historia Que voy a contar De cómo nos conocimos Y las experiencias Que hemos tenido Pero Ya más de rato Pues que vean Nada más A Ángel A Julián Es el que no ha salido En uno de mis videos Pero Pues cuando Se pueda Ojalá Y Un día pueda Ojalá Esperemos el sábado Y se arme Para que se Para que lo vayan viendo A los A los Muchachos Y A los Chavales Chavales Y pues los Conozcan Y luego Ya vamos a Contar la historia De cómo Los conocí Vamos a Vamos a Recoger esto Que ya nos Vamos a La guerrilla No puedes ver Una piedra No tomen coca Una piedra En el camino Yo sí Un cholo Cuando Un cholo Cuando Esa es la historia De un cholo Una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era fumar Y fumar No aquí Nada de Drogas Ni nada Amigo Ventimito Que marmota Callate No Puedes prender El foco Por favor Ya corta Puedes prender El foco Ándale Aquí no Aquí no hacemos Nada de eso Se los cobramos Nada de eso Nada Ni ustedes No lo hagan Por favor Es malo Y no Terminas en Cosas que no Uno no quiere Pero pues No lo hagan Para nada Pues así termina El video de hoy Gente Espero les haya gustado Y pues Denle like Suscríbanse Y compartan Para darles más contenido Y nos vemos